de los hechos más sobresolientes de los ciudadanos a narcotráficos que conocían la Policía Oriana en nuestro departamento Pando. El primer hecho data del 19 de enero de 2024, cuando personal del grupo Upar Delta, en conexión con personal de la Dirección Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico PLN, intervinieron en actitud sospechosa a cuatro ciudadanos de la ciudad brasileña menores de edad, quienes transitaban a un vehículo de color rojo con placa de Brasil del estado de Río Branco por invenciones del parque Piñata, donde al ser intervinidos se encontraron gramos de sustancia marihuana, porque en conocimiento de la fiscal la misma se realizó el trámite de la causa correspondiente. Más sin embargo, al ser menores de edad y por mínima cantidad de personas, se realizó el trámite de su expulsión en conocimiento de las autoridades competentes y de los abogados de los imputados o de los sospechosos para que sean retirados y expulsados de nuestro país conforme al trámite de resolución migratoria. De la misma manera... ¿Todos fueron a la manera de edad? Todos estos cuatro sujetos o ciudadanos brasileros menores de edad. ¿Ellos no pueden volver nuevamente a... Sí, al estar con una resolución de exposición migratoria, están prohibidos ingresar al territorio colombiano. ¡Gracias!